Hola a todos. En el video de hoy, exploraremos una manera rápida y sencilla de personalizar la apariencia de su tienda Shopify cambiando el color de la barra de anuncios. Así que estén atentos mientras los guiamos por los pasos para agregar un toque personal al frente de su tienda en línea. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Bien, comience iniciando sesión en su panel de control de Shopify, el centro neurálgico para administrar su tienda en línea, luego navegue a la sección de tienda en línea y haga clic en equipos para acceder a los elementos visuales de su tienda. Ahora, una vez dentro, seleccione personalizar equipo para abrir las opciones de personalización adaptadas a su equipo elegido. Ahora, busque la sección relacionada con el encabezado o la barra de anuncios dentro del menú de personalización, luego explore las distintas configuraciones de color disponibles en esta sección, incluidos los colores de fondo y texto. Ahora, lo que debe hacer es ajustar estas configuraciones de color según sus preferencias, experimentar hasta lograr el aspecto deseado y luego recuerde guardar los cambios para asegurarse de que se apliquen y sean visibles en su tienda en vivo. También puedes usar la función de vista previa para ver cómo se ve tu tienda con el color actualizado de la barra de anuncios antes de finalizar. Y eso es todo. Si sigues estos pasos, podrás cambiar con éxito el color de la barra de anuncios en tu tienda SoFiFi. Ahora bien, si este video te resultó útil, no olvides hacer clic